Baila, baila, baila 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 Pachito le da miedo bailar Pachito le da miedo bailar Pachito le da miedo bailar Nos vamos con el último Última palabra Baila Vamos Chuchu Bueno Bueno Pachito no me lo distraiga 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 Tengo mi morenita Que la quiero y que la adoro Tengo mi morenita que la quiere y que la adoro Son los mejores, y te lo encuentro en el interior Para todos los niños y para todas las mujeres que se pierden En el parque del río, corazón de meallo ¡Ay, ay! Ay, 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 ay Vamos allá, llega allá Te estoy enseñando, soy profesora Díganle como profesora Tengo mi morenisa que la quiere y que la adoro Soy un melodicante, tengo tres de lloro Tengo mi morenisa que la quiere y que la adoro Soy un melodicante, tengo tres de lloro Tengo mi morenisa que la quiere y que la adoro Soy un melodicante, tengo tres de lloro Tengo mi morenisa que la quiere y que la adoro Soy un melodicante, tengo tres de lloro Tengo mi morenisa que la quiere y que la adoro Soy un melodicante, tengo tres de lloro muchas gracias